PESCADO GUISADO Hola y bienvenidos de vuelta a mi cocina. Hoy les traigo otra receta del Caribe. FISH FRICASSEY. Nos llamamos PESCADO GUISADO. ¿Cómo están? Hoy les traigo otra deliciosa receta del Caribe que se llama PESCADO GUISADO. Es súper deliciosa, súper fácil de hacer. Les va a encantar. Y para esta receta, voy a usar 2 lb de corvina. También puedes usar mahi-mahi. Como pueden ver, ya lo corté en pedazos. Le añadí sal, pimienta y un poco de perejil. Para esta receta, voy a utilizar el pescado llamado corvina. También se puede usar el mahi-mahi. Como pueden ver, ya lo corté en pedazos. Le añadí sal, pimienta y un poco de perejil. Y el resto de los ingredientes son, aquí tengo un pimiento verde, un pimiento rojo y una cebolla picadita. También voy a utilizar media taza de tomate picadito. 3 quarters of a cup of tomato sauce. Tres cuartos tazas de salsa de tomate. About 3 tablespoons of chopped garlic. Como alrededor de 3 cucharadas de ajo picadito. Salt and pepper to taste. Sal y pimienta al gusto. A tablespoon of apple cider vinegar. Una cucharada de vinagre de manzana. About 3 tablespoons of olives. Como 3 cucharadas de aceituna. Voy a utilizar un sobre de sazón o condimento que tenga azafrán. Voy a usar cualquier condimento que tenga azafrán. Si tienes natural sazón, también puedes usar natural sazón. Y voy a usar un herb que es muy, muy importante en este dish. And I love using it especially when I'm cooking fish or poultry. And it's called tarragon. Tarragon. This is a delicious herb that is going to give it a wonderful, wonderful flavor. Y una hierba que voy a utilizar en este plato. Que es deliciosa para acompañarla con los pescados o con las aves. Que se llama tarragon. Aquí tengo aproximadamente 3 cucharadas de tarragon picado. It's about 3 tablespoons of tarragon, chopped tarragon. I'm also going to be using lemon. Lemon zest and the lemon juice at the end. About half a teaspoon of lemon zest. También voy a utilizar el limón. Del limón voy a usar la ralladura como media cucharadita. Y al final voy a usar un poco del jugo. And one cup of wine. Y una taza de vino. If you don't want to use wine, you can replace it with water. Or you can replace it with fish stock. I love the flavor of wine in this dish. Si no les gusta usar vino o no quieren usar vino, también lo pueden reemplazar con agua o con cualquier consomé que sea de pescado. And the first step is to start sautéing the onion and the peppers along with the salt and pepper, the vinegar, the tomato sauce and the chopped tomato. This is only going to take about a minute. El primer paso es empezar a sofreír la cebolla, los dosas, el ají rojo, el ají verde, la sal, la pimienta, el vinagre, la salsa de tomate y el tomate picadito. Y esto les va a tomar alrededor de nada más que un minuto. No hay que cocinarlo por completo. Now I'm going to add my sazon, my saffron condiment. Ahora le voy a añadir el sazon. También aquí voy a añadir ya las aceitunas. I'm going to add the olives. And the lemon zest. Le voy a añadir un poquito de la ralladura de limón. Now I'm going to add half of the tarragon. Ahora solamente voy a añadir la mitad del tarragon. Remember, only half, solamente la mitad. Now I'm going to add the wine. And then on top of this broth, I'm going to place the fish. Ahora que ya añadí el vino, como pueden ver, le voy a poner los pedacitos de pescado arriba de esta salsa. Very well. And after adding the wine, as you can see, I have a beautiful sauce here. Beautiful sauce for the fish. Then you place your fish. And we're going to cook it in medium-low. And this is going to cook very quickly. This is no more than 15, 20 minutes at the most. Como pueden ver, ya en la salsa, después de echarle el vino, estoy poniendo los pedazos de pescado, los cuales voy a cocinar en una temperatura mediana, baja. Por alrededor de 15 minutos, el pescado cocina muy rápido. No más de eso. A mitad del proceso de cocinar, yo los voy a virar. Halfway through, I'm going to turn them. Antes de taparlo y dejarlo cocinar, le voy a añadir el resto del tarragon arriba del pescado. And the last step is to add the rest of the tarragon right on top of the fish. Then you cover it and you let it cook. El pescado lleva cocinando ocho minutos. Ahora lo voy a virar. También este es el momento cuando pueden probar la salsa a ver si necesita un poco de sal. The fish has been cooking for eight minutes already. As you can see, I'm turning it. The other side. And also, this is the time to taste it to see if it needs more salt. Remember, the olives are salty, so they're going to add salt to the broth. Acuérdense que las aceitunas que añadimos aquí, tienen sal. Así que prueben primero antes de echar más sal. Lo voy a volver a cubrir y lo dejo terminar de cocinar. Ahora lo voy a cubrir y lo voy a dejar cocinar por unos 10 minutos. Y debe estar listo. And the pescado guisado, or pescado fricassé, fish fricassé, is ready. As you can see, it looks beautiful. I wish, God, you guys could smell it. It smells delicious. And this is how I like to serve it. Yo quisiera que ustedes pudieran oler esto. En arroz blanco, yo hago un pequeño hueco en el centro. Y ahí sirvo la salsa. Y encima le pongo entonces el pedazo de pescado. You can see I'm serving it over white rice. I made a small well in the middle. Added some of the sauce. Now I'm adding the fish. And more of the sauce on top. And you can even add sauce on the sides. This is absolutely delicious. After you do that, then you add the lemon. Después que ya de hecho, la salsita por todas partes. En el centro, a los lados. Con todos los vegetales. Y el pescado, entonces se le puede añadir un poquito de limón por arriba. Se exprime un poco de limón. A little bit of lemon will complete this dish. I know you're going to love this dish. Do not forget to subscribe to my channel. And I'll see you next time. Sé que les va a encantar este plato que es facilísimo de hacer y delicioso. Háganlo lo antes posible. Muchas gracias por ver mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!